Mi gente Por aquí terminando mi desayunar Y mirando al jardín, escuchando a los pajaritos cantar Hoy, ahora salió el sol porque ayer se la pasó así apagado el día Hay una avispa, si te miras una avispa Si, me siento rara porque como yo vivo en Taguán Y vivo un apartamento, un edificio No disfruto de los, de un jardín, del patio, de los plantas Que para yo tener mis plantitas tengo que ponerlo en la ventana Pero aquí yo disfruto de eso que está allá afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente Después de haber terminado de planchar, de almorzar De hacer unas cositas por ahí Hasta llegué y me limpie mis pies Ahora voy a buscar mis chiquitines Porque bueno, fin de semana, viernes en la tarde El grande se fue a la guardería Entonces yo me quedé con la chiquititica ayer Nos fuimos de paseo, le grabé Y aquí me lo traigo a usted otra vez De camino a buscar mis chiquitines Y cuando regresemos a la casa, nos vamos a prepararnos para salir Porque una amistad de mi hija y el esposo Una niña, su niña cumpleaños, así también pequeña Y vamos a llevar a su cumpleaños a llevar los chiquitines Así que sí, señores Ahora, cuando, ahora diviértanse Con mis videos camino Camino a la guardería Ya no es camino a tomar el metro En el metro, en el bus En Taipei Si no estoy En Dinamarca Europa En Dinamarca Y mi paseito en la mañana Es a llevar mis chiquitines En la tarde De la tarde de la tarde O dos y media O dos cuarenta horas A buscarme A buscarlo Otra vez Así que ahora voy a buscar Voy a buscar el mayor Y de ahí voy a buscar la pequeña Miren, señores Vean Mi hija Cuando yo llegué ese día Vean Eso es cereza 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 O cherry Cherry Y yo le dije a mi hija Porque en la entrada de su casa Hay una mata Pero eso era el vecino O del vecino Y dice el esposo No toqué eso Que eso es Digo, yo sabe Que yo no voy a robar Pero sí Por ejemplo, miren Hay una mata de manzana Ahí Esta es tan grande La de la casa Donde mi hija Está más pequeña Pero miren Esto es repleto De manzana Repleta Así es Nada, señores Me voy a Voy a cruzar la calle Miren Ay, cada vez que paso por aquí Me quiero llevar una de esa A ver Miren, miren, miren Qué grandísima, señores Miren Ay, qué hermosura Qué hermosura La que voy a llevar Pero no Hay que respetar Hay que respetar Donde quiera Donde vayase Hacer Hacer lo que se hace Cómo se dice eso Un decir O sea, que a donde quiera Que uno va Uno tiene que respetar Las leyes Las reglas Todas esas cosas Cumplirlas No es llevarse La mala costumbre De un país Donde tú vives Llevarse la otra Porque eso no es bueno Así que cada país Tiene sus reglas Sus límites Donde tú vives ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a rallar el barato? Bueno, y también! ¿Vale? 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 ¿Los nombres de calender es de calender? ¿Es flesta. ¡Súbo! ¡Flexa! Frekestan. Frekestan es la comida tradicional de mesa. Ok. Aquí estamos en un cumpleaños con un cuñado de Susana. Sí. Y aquí estamos comiendo esto típico danés que es como fuera chicharrón. O fuera por pasado. Ay, Lolo, se me olvidó. Frekestan. 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 Y se llama... Esa carne se llama Frekestan. Ok. Frekestan. 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 Ok. Ya. Si, traje un saludo de la familia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con su? ¿De acuerdo con su? ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estoy dándole la última, no, la última no, me falta una, me va a faltar darle otra vez cuando termine esta. Pero vienen y me agarra la lluvia ahora, cada vez que hablo de pintura viene la lluvia. Y tengo que dejar este trabajo terminado ya. Así que vamos, vamos, a ver cómo queda el banquito, el banquito de los acusados. ¿Por qué quiero hacer un en vivo en este banquito sentada, caray? Vamos a ver cómo queda, así que ahí le doy la, ahí le muestro la finalidad. ¡Gracias! Miren dónde se ha convertido la dominicanita Tawán. Miren, jugando con los nietos. Aquí estoy cocinando, miren, aquí están las frutas, los vegetales, la carne. Aquí están las frutas, aquí están cocinando, miren, aquí están cocinando. Ya está cocinando. Ya está cocinando. Así es, hoy es mi día. Hoy es el día de cocinar con la chiquitita. Mi gente, yo sigo con mi tumi. Bueno, termine de dormir mi chiquitita. Pero la oigo tosiendo. Y ahora, me toca almorzar. Y miren lo que me inventé. No miren los oregueros ahí otra vez. No miren. Pero bueno, cuando se está arreglando la casa, siempre hay cosas acá, hay cosas por donde quieran. Pero no. Para muchos no está organizado. Ahí estoy lavando ropa. O sea, la lavadora está lavando ropa. Y me inventé una quesadilla a mi estilo. Una quesadilla a mi estilo. Miren. Ahí está la quesadilla. Quesadilla a mi estilo. Así que sí. Voy a almorzar. Voy a darle tiempo a que sea mi chiquitita está dormida. Y voy a almorzar. Miren. Salió el sol. Salió el sol. Al reto. Salió el sol. Salió el sol. Gracias por ver el video